La música lo es todo. Pues para mí depende de la música. Según el día, la música te puede servir como algo de inspiración. Si estás componiendo, si estás tocando algo que te inspire, puede servir como una fuente de descarga. Si estás estresado y te pones a practicar algo más mecánico, la música y el sonido es energía. Entonces si la música es sonido y el sonido es energía, pues la música es energía. El Afrobeat es muchas cosas para muchas personas diferentes. Esto se ve ahora con los grupos actuales que hay en el Afrobeat. Que algunos lo que han escogido del Afrobeat es la importancia de la letra. Esa letra es revolucionaria, en inglés o no, pero más que nada en inglés es un pitch en inglés. Y que para ellos el contenido de los temas, de la letra y todo, era lo más importante. Para otros, lo más importante siempre ha sido la batería, el patrón típico de tono. Para otros son las dos guitarras. Esa es la guitarra tipo Jace Brown y la otra guitarra de tono. Para otros, pues son los viertos. Y yo creo que para mí es un poco la combinación de todo. Lo que más me mola es que es una música para bailar sin ser frívola. Que me gusta la salsa, todo respeto para la salsa, pero tampoco se piensa en la salsa. Es una música que exprese grandes cuestiones filosóficas de la vida dentro de sus temas. Y el reggaetón, aún menos, que me gusta también mucho. Entonces yo creo que lo que mola es que es una música que se toma en serio, pero no demasiado en serio. No es como Coldplay, que piensa que siempre están cantando sobre los temas más importantes de la vida. Que no es una mierda. Tal vez que Fela tenía un sentido de humor, un tipo raro, claramente. Pero que él sabía usar metáforas y sabía expresarse bien para hacer una crítica social, pero sin ser pesado. Porque al final la idea era que la gente siempre estuviera bailando y pensando a la vez. Claro, la música siempre ha sido una forma de expresión. Siempre ha sido para muchos un refugiado, un refugio para gente que igual no encontraba su lugar en otros aspectos. Ni en un despacho, ni en un bufete, ni en ninguno de estos sitios típicos. Yo creo que hoy en día la situación es diferente porque el acceso a la música es como nunca ha sido en la historia. Si tú ya con 20 minutos y el internet, pues te encuentras desde Asia, África, Latinoamérica, África, Antártida, Antártida. Y esto está muy bien, por una parte, porque claro, si tú sabes lo que estás buscando, lo vas a encontrar en cualquier momento. Por otra parte, ¿qué pasa? Que la gente tiene mucho miedo de perder su propia personalidad cuando se encuentran con tanta música, con tantas culturas diferentes. Y un poco el miedo a la globalización es precisamente eso. Y si hablamos de la globalización musical, creo que es eso, que la gente no quiere que su música pierda su sabor. Y yo realmente creo que es precisamente al revés, que cuando tienes enfrente tuyo un montón de tipos de música diferentes de todo el mundo, te hace apreciar mucho más lo tuyo, lo que tú aportas. Lo mejor ahora de la relación entre la sociedad y la música es que cada uno puede escoger lo que quiera encontrar. Si esa persona escoge ser un restaurante de mierda, pues se pierde eso. Si escoge solo escuchar música clásica, pues es eso. Pero por lo menos tienes las opciones. Ya no tienes la excusa de que no sabes qué es el reggae, que no sabes qué es el blues, que no. Si no sabes, pues te lo buscas y ya está. Es un concepto muy europeizado. Yo creo que la música clásica, lo que llamo de música clásica. Yo creo que eso originalmente se enfrentaba con la etiqueta de música popular. Si se piensa en música africana, que venía de pueblos o de eventos sociales, que era mucho más de la tradición oral. Yo creo que la música clásica, cuando se dice, o cuando la gente piensa en música clásica, si eres músico, piensas en la partitura. Y esto, para mí, me parece que realmente es una perversión de lo que era para los músicos, no todos, pero para muchos que lo componían. Que me acuerdo si era Mozart, creo, que se ponía a improvisar y luego se apuntaba. Entonces, claro, de repente lo miramos como algo prescriptivo. Sabes que él lo escribió así para que fuera así. Cuando realmente es que él primero lo tocó y luego lo apuntó. Sabes, y esto, y ahora, hoy en día, yo creo que muchos músicos han perdido este concepto. Y no me deja de sorprender cuando te sientas a intentar tocar con un músico clásico y si no le pones la partitura, que no te puede sacar ni un puto arpegio. Impresionante, me ha pasado con violinistas. Pero, ¿qué hago yo? Yo creo que es, ¿sabes? Es do, sol, re. Que, no sé, tú sabes las notas. Un puto violinista ya. Buenísimo y que no... Yo creo que la música clásica ahora para músicos populares se ha convertido en como un tipo de palabrota. Y al revés, para muchos músicos del mundo clásico también la idea de música popular le significa algo que no tiene que significar. Cuando al final, realmente, todo es música. La cuestión es, si tú estás tocando un tema de Mozart, de Bach, de Beethoven, tú estás realmente yendo 300 años hacia el pasado. Pero si te pones a tocar música clásica, digamos, de Philip Glass o alguien así, coño, no tiene nada en común a primera vista con lo que hacían estos antes. Cuando Beethoven, Bach, Mozart, que en su época también eran rebeldes, que tampoco eran, no los respetaban como el, ¿sabes? Como el gran innovador de la música. Igual con Paco de Lucía al principio de su carrera, que pensaban que era un, no sé, un hereje. Para dar una respuesta fácil y simple, creo que hoy en día la música popular representa una tradición orada y la música clásica representa una tradición escrita. El hecho de que ha habido partituras y música escrita en papel, o sea, versiones de música clásica, le ha dado más acceso a muchísima gente durante mucho más tiempo. Pero, ¿qué pasa? El hecho de tenerlo apuntado y escrito así, realmente ha limitado su evolución musical. Lo que ha podido evolucionar, según entiendo yo, o sea, la manera en que se toca, claro que cada uno tiene su forma de tocar, pero lo que está apuntado en principio no ha cambiado. A cambio, si miras una tradición como el jazz en los Estados Unidos, que en principio en sus orígenes también era una tradición oral. Sí, ahora está apuntado todo eso en las universidades, pero no viene de ahí, ¿sabes? Ese fue estudiante mío. Pues, no viene de ahí, ¿sabes? Tú empiezas con temas de Rodgers and Hammerstein, de las obras musicales de los años 20 y 30, ¿sabes? Con triadas, ¿no se viste? Con triadas, a lo máximo un acorde dominante, ¿sabes? Coges estos temas, someday my prince will come, rollo así. Tú los miras, luego, vienen los años 50, la gente, ¿qué pasa? Que han escuchado el tema, no sé, en una grabación que tenía su abuelo, en una grabación sí, pero, o simplemente lo escuchan en el teatro, por la calle, lo que sea. Ahora, pues, tienen la libertad de hacer su propia representación de este tema, basado en su recuerdo del tema, pero sin tener que quedarse pegado a la partitura. Y de ahí se extiende, y empiezas a extender los acordes, a meter, ¿sabes? Quintos disminuidos, etcétera, etcétera. Pero todo basado en algo que les había pasado oralmente. Entonces, yo creo que es muy importante entender que, cuando hablamos de estos temas, para mí, no hay bueno y malo. No hay buena evolución y mala evolución. Igual que en la lingüística, que la evolución de una lengua no se puede predecir, pero se puede explicar después de qué haya pasado. Y es lo mismo con la música clásica, la música de tradición oral. Yo creo que ahora estamos llegando a un punto, como tú dijiste, donde podemos grabar cosas. Tú tienes una idea musical, te la grabas en el portátil, en el móvil, lo que sea, y de repente, ideas musicales que hace 50 años se habrían perdido por falta de poder registrarlos y todo, ahora, pues, se podría seguir desarrollando. Entonces, todo esto, para mí, me dice que la música solo va para lo mejor. A ver, el asunto económico, no digo que vaya a pagar mejor, pero la creatividad, la cantidad de música y todo el resto, pues, ahora ya el desarrollo es imparable.